La República Dominicana tiene embajadores que la representan en todo el mundo. Y en lo que respecta al humor, es muy bien representada por un actor y comediante que ha logrado grandes éxitos en escenarios internacionales. Su verdadero nombre, Euclides Jiménez. Pero todos lo conocen como Pachuco. Pachuco se ha presentado en grandes eventos en los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro y Sudamérica. Produjo el popular programa de humor No Tiene Nombre, que se difundía por América TV, Canal 41 en Miami. Sus primeros estudios de actuación los cursó en la Escuela Internacional de Arte Escénico, en la República Dominicana. Y de ahí partió hacia los Estados Unidos, donde amplió sus conocimientos al estudiar en Miami, actuación, voz y dicción, lenguaje corporal, actuación para telenovelas y teatro monólogo. Pachuco fue reconocido por el comisionado de la ciudad de Miami por su aporte al arte escénico en la Florida. Ha participado en los premios Billboard y Premio Lo Nuestro. Este costumbre verlo en programas internacionales como Sábado Gigante, Don Francisco Presenta, Despierta América, El Show de Cristina y muchos más. Este comediante es uno de los preferidos por Don Francisco, logrando ser elegido como el que más hizo reír al Don en el 2008. Por sus grandes logros y profesionalidad, decimos que Pachuco es simplemente un comediante fuera de serie. Éssito 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 CC por Antarctica Films Argentina